Hola mis Linaritos, ¿cómo están? Acá otra vez yo trayéndoles un tutorial de cómo calcar o cómo plasmar en 2D cualquier tipo de figura que querramos hacer en fondant. Es decir, logos que sean difíciles, que no consigamos cortadores, imágenes. En este caso escogí a Frozen. Aquí les estoy mostrando el paso a paso. Los acompaño a que se vean todo el video. Sé que les va a encantar. Lo primero que hacemos es tener tres impresiones. Tres impresiones, ya sean a color o blanco y negro. Yo les aconsejo a color para que puedan ver los tonos y todo. Síganme. Linaritos siempre lo hago sobre una blondita de copor y sobre una base de fondant blanco para ir pegando. Ya lo último cuando queremos ponerla en el ponqué lo que hacemos es cortar su silueta. Sí, mis Linaritos, ya sé que se están preguntando. Oye, Marvy, ¿dónde consigo esos pinceles o estiletes que tú utilizas? Esos pinceles que tengo en la mano se llaman pinceles de goma. Me han servido espectacularmente para trabajar todo lo que es fondant y modelado. Lo pueden conseguir por Mercado Libre. Le colocan pinceles de goma. Milinaritos, ustedes saben que yo estoy muy pendiente de que ustedes todo lo hagan al pie de la letra. Y trabajen súper hermoso. Mire, otro consejo que les voy a dar es que procuren en no tratar de utilizar tanta azúcar ni fécula, sino al contrario, grasita vegetal, para que no me manchen tanto las figuras, se vea más pulido y hidratemos mucho más el fondant. También sé que se están preguntando. Marvy, ¿y con qué pegamos? Yo veo que ustedes están dando pincelito ahí como con agua. Ese se llama, y lo pueden conseguir donde vendan todo lo de ponqués o lo de tortas en su ciudad, en su país. Se llama CMC y lo vamos a diluir un poquito con agua para que él se nos vuelva nuestro pegante y luego empecemos a trabajar. Como ustedes lo pueden ver, cada parte que vayamos a pegar, siempre debemos agregarle CMC con agua, que es nuestro pegante comestible, porque si ustedes no pegan cada partícula que vayan a ir colocando, él se va a secar el azúcar y lo que va a hacer es que se nos despegue, entonces perdemos todo el trabajo. Linaritos, la verdad, esta técnica es supremamente fácil para los que pronto les cueste mucho dibujar a mano alzada, esta técnica créanme que me sirvió en mis comienzos y en mis finales también. Me ha servido demasiado y espero que a ustedes también cada granito de arena que yo pueda aportar en su conocimiento, me da muchísima alegría. Escríbeme cualquier duda, cualquier inquietud, escríbeme para yo estarles respondiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartan este video para que muchas más personas lo puedan ver, para que podamos crecer más juntos. También quiero que me digan de qué parte, de qué ciudad o de qué parte del mundo, me encanta saber desde dónde me ven, me encanta saber si han practicado, si hacen las cositas que yo he hecho en los videos, de verdad que eso me llena muchísimo. mire qué fácil es hacer una trenza en fondant y a veces uno tanto que se complica y se enreda ahí y créanme que les voy a enseñar todo muy muy práctico sin tanto enredo, gracias por tomar el tiempo de ver este video gracias por tomar el tiempo de seguirme, Dios los bendiga de verdad que se me aguó un ojito tan lindo de todos, que yo soy muy pendiente de los que se me conectan los en vivo, soy muy pendiente de los que ven los videos mejor dicho ustedes los llevo en el alma y sé que les voy a poder compartir muchísimo más conocimiento y también escríbame si vio este video más y yo quiero aprender a hacer esto, 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 esto que yo poco a poco les voy subiendo los videitos, listo y donde puedo conseguir ese estilete que tienes en la mano, también les cuento que en los lugares donde venden porcelanicrón donde venden todo lo que es de arte, ahí se consiguen muchas cosas muy lindas, cortadores, estiletes, brochitas mire este es un secreto, se llama polvo anacarado, le agregué a lo último para darle este tono, véanlo imposible usted no me regale un me gusta o un comentario clamor ¡Gracias!